Con la finalidad de mejorar en las diferentes atenciones que prestan los bomberos de Cancún, la dirección general comandada por Alquileo Cervantes Álvarez dio a conocer que los próximos días darán inicio a diferentes certificaciones para todo el personal, ya que la encomienda es que todos puedan tener el certificado que los acredite como bomberos de calidad, así como puedan actuar en situaciones de emergencias, diferentes especialidades de combate, aunado a que este distintivo es para reafirmar sus conocimientos, lo cual se le da un valor a través de la Secretaría de Trabajo Social. Claro que sí, fíjate que nosotros ahí de primera mano tenemos las certificaciones para nosotros como bomberos en general, ahorita tenemos alrededor de 40 elementos ya certificados, la idea es y obviamente que todos estemos certificados y en cuanto a los temas para certificaciones, ahorita obviamente tenemos un proyecto de que haya una certificación ya sea dentro o fuera del país, ya nada más son firmas de convenios con otras academias para poder tener ese beneficio. El director de bomberos señaló que en la capacitación se tocan temas como los trabajos que se hacen en incendios, identificar materiales peligrosos y todo lo relacionado a las actividades que se hacen de manera común. Fíjate que tuvimos una academia, una participación en Chetumal, tenemos algunos elementos que se certificaron en algunos temas, en materiales peligrosos, combate contra incendios, en estructuras colapsadas, sistema comando de incidentes, pero obviamente el tema aquí es que todos estemos en un solo nivel con los conocimientos y con las certificaciones y obviamente vamos a buscar todas las certificaciones que van de acuerdo a lo que nosotros realizamos aquí en el departamento de bomberos. Certificaciones como les comenté que es combate de incendios en estructuras, lo que tenemos de materiales peligrosos debido a que nosotros a veces asistimos a los incendios y tenemos que identificar qué tipo de materiales son, de igual manera cuando tenemos alguna fuga de alguna pipa, también tenemos nosotros que identificar qué tipo de material combustible está transportando para de esa manera tomar todas las precauciones y atenderlo. Con imágenes de Ricardo Vallejo informó para Notivision, Joel Pol.